Activa tu teclado y envía tu mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Hola Silvia, abuela Cuenta Cuentos, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le va, querida amiga? Encantada de estar nuevamente con ustedes, con todo el respeto que me merecen. Igualmente. Por muy buenas personas. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hoy, en estos tiempos tan difíciles, no sé de qué tema podemos hablar. Bueno, el principal es lo que estamos viviendo. Este virus tan chiquito que ha entrado en nuestras vidas y no se quiere ir. Es algo que está perturbando la gente. La gente vive con miedo, vive sin esperanzas. Yo les quiero decir que de cosas peores, como una guerra, fiebre amarilla, gripe A, se ha salido. Que no hay que tener miedo, miedo. Yo les digo, menos miedo y más fe. Y me he detenido a pensar que el tiempo, las palabras y las oportunidades pasan y no regresan. Por eso, dediquemos nuestro tiempo a hacer todo hoy, como dije una vez, a tener palabras de aliento a gente que vive en este laberinto. Estos que confunden, que mezclan cosas políticas, confunden principalmente a la gente grande. Hay un montón de oportunidades que nos da la vida y no las dejemos pasar. Pensemos, menos miedo, vuelvo a decir, y más fe. Hay cosas peores que este virus. Está el enojo, el orgullo, la mezquindad. Ah, eso sí, destruye. Lo demás, como este virus, tengamos la esperanza que va a pasar rápido. Y que un día nos vamos a despertar, abrir la puerta y paso. Y vamos a darle un abrazo muy fuerte, aunque sea el desconocido que pase. No nos pongamos a llorar, ni a pensar. Sé que hemos perdido muchos seres queridos, pero hay mucho por verdad. Hay mucho por pensar en los demás. Yo he llorado mucho, pero en este tiempo aprendí que no soy de esas mujeres que cuando lloran, se secan las lágrimas, levantan la cabeza y dicen, la vida sigue. Porque pensemos, he escuchado, y me ha puesto muy triste, en esta Semana Santa, escuchar a la gente decir, ¿Dónde están las procesiones? ¿Cómo Cristo no sale? ¿Cómo no tenemos otra vez procesiones de Pascua? Yo les quiero decir a esa gente que Cristo no andaba por las calles. Estaba dentro de esos guardapolvos blancos en los hospitales, dando su vida por nosotros. O en esos uniformes azules, cuidando en la calle, porque hay tanta hambre y tanta desesperación. El caos, los ladrones, las muertes, ahí estaba Cristo. Yo por eso le digo, todos estamos sufriendo, pero más, más nos encerramos en eso, menos nuestra mente va a estar tranquila. Gracias a Dios, hoy hay un teléfono, un celular. Hagamos nuestro tiempo en hablar con alguien, alguien que está esperando una palabra de aliento. Nosotros tenemos que unirnos con amor, tenemos que pensar que el de arriba va a cambiar todo, porque donde llovió salió el sol. La vida trae sus problemas, una de cal y una de arena, pero seamos fuertes. Ayudemos a los que decayeron más que nosotros, que nuestro ánimo esté por arriba de todo. Pensemos en nuestros hijos, nuestros nietos y en las personas que no tienen nadie que ni siquiera les dé una palabra de aliento. Tengamos fe, tengamos mucha, mucha fe y la desesperación destruye. El tiempo se va, las oportunidades y las palabras pasan y no regresan. Hoy ayudemos a los que están tristes. Yo más no les puedo decir. Y menos tampoco, es un montón lo que nos ha dicho. Yo pienso, y hoy en día tengo la cabeza bien alta. Yo fui una persona que me callé mucho, pero esta pandemia me enseñó a levantarme. y hoy con orgullo levanto mi cabeza y digo gracias. Gracias por tener la valentía de una mujer y hacerle frente a la vida. Gracias. Quiero agradecer mediante su radio a todas las personas que jamás, jamás en mi vida creí que iban a estar dándome palabras de aliento. A las personas que me cuidan, a todos, a los que creyeron en mí, a las personas de honor, palabras íntegras como las que recibí y la confianza como ustedes y de otros lugares. Gracias. Gracias. Y que Dios bendiga cada hogar. Cada hogar. Y solamente demos la gracia por decir hoy estamos conmigo. Nada más. Los quiero mucho y espero pronto volver a estar con ustedes. Nada más. Nosotros la esperamos pronto, por supuesto, y sus compañeras de lecturas quieren dejarle un beso muy grande. particularmente Mabel que escribió un mensajito y dice acá estamos escuchándole y haciéndole aguante. La emoción es su palabra. La emoción es que se emociona con sus palabras. Yo también quiero todo el grupo que está conmigo, gente mayor que yo, que siguen amando la lectura porque leer es darle vida a la mente y lo que más tiene que estar siempre en actividad es la mente. La cabecita. La mente y la lectura ayuda a la mente. Un beso a todos y muchas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, que siga muy bien. Qué lindo. Silvia Belcore con nosotros diez horas cuarenta minutos.